las cuales deben ser constantemente evaluadas por la ciudadanía. A través de la valoración de los ciudadanos, organizaciones civiles y medios de comunicación, se puede contribuir a mejorar el trabajo de los órganos federales, estatales y municipales. Los mexicanos exigimos gobiernos más transparentes, funcionarios honestos y ciudadanos vigilantes. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, el 86% de la población zacatecana considera la corrupción como algo habitual. La misma percepción se tiene dentro de los gobiernos municipales con un 76% de encuestados. Pero el dato más alarmante es que el 77% de los zacatecanos mayores de 18 años consideran que existe corrupción dentro del gobierno. De 10 personas, la mitad no está satisfecha con los servicios y trámites que presta la autoridad. Estos mismos resultados los encontramos con los servicios públicos que se reciben. Si bien es cierto que estamos en el promedio de todas las entidades federativas, no es de ninguna manera un resultado favorable, pues se tiene que trabajar a fondo para lograr mejores parámetros. Es importante reconocer que en términos generales, dicha encuesta coloca a los partidos políticos dentro de los sectores e instituciones públicas con mayores niveles de corrupción. De tal manera que en el Partido del Trabajo hemos trabajado para erradicar este flagelo. Por eso proponemos crear mecanismos para fiscalizar los presupuestos asignados a los gobiernos y servidores públicos, contrataciones y licitaciones de las dependencias, los servicios que prestan las instituciones, el manejo de recursos en programas sociales. En tal sentido, se debe legislar para conformar una auditoría independiente, donde existan mecanismos de participación social. El principal problema es que los órganos fiscalizadores en nuestro país son juez y par, por lo que se requiere una autonomía en la práctica y en la realidad. También es importante legislar para que los servidores públicos tengan el perfil profesional idóneo en el desempeño de sus cargos. Mientras más adecuado sea éste, mejor conocerán sus derechos y obligaciones, lo que naturalmente repercute en un mejor ejercicio de sus funciones. Como representante popular y en cualquier cargo público que he ocupado, me he pronunciado a favor del derecho a la información. Considero que cualquier persona debe y puede consultar datos de interés público y, sobre todo, tratándose de dependencias y de funcionarios de todos los niveles, órganos autónomos, sindicatos y partidos políticos. Derivado del actual proceso electoral, he decidido hacer del conocimiento a la opinión pública mi declaración patrimonial. Tengo un predio urbano de 250 metros cuadrados en el fraccionamiento privado a ganaderos con un valor de 250 mil pesos. Un predio urbano en proceso de construcción de 312 metros cuadrados en el fraccionamiento Porta Brava con un valor de 842 mil pesos. Una casa habitación adquirida con crédito hipotecario número 178368-8 de Scotiabank por la cantidad de 1 millón 650 mil pesos y que el saldo actual es de 389 mil 227 pesos. Una camioneta Ford Edge modelo 2013 que en su momento tuvo un valor factura de 420 mil pesos. Mi percepción mensual como dirigente estatal del Partido del Trabajo es de 50 mil pesos. Por otra parte, se dice que chango viejo no aprende en aroma nueva.